¿Sabías? ¿Qué te amo? ¡Mi vida! ¿Quién llegó? ¡Ángela! ¿Qué mal elegiste al querer reemplazarme contra? ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Una improvisada que apenas se supo besarte ¿Qué poca vergüenza tuviste al querer compararme? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia, un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Yo creo haberte avisado que no era tu tipo A ti no te quiero a mi lado, ni siquiera de amigo ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia, un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia, un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia, un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste?